Ángel de Jehová Todo lo he perdido No me queda nada Solo mis angustias En este martirio, ángel Te quiero pagar Llevaré mis ruegos En alas del viento Al Dios de los cielos Solo espero Aliviar la pena De mi corazón Y llévale mis peñas A la eternidad Estoy enamorando En alas del viento Ángel de Jehová Llevaré mis ruegos En alas del viento Al Dios de los cielos Siempre espero Llevaré mis ruegos Llevaré mis ruegos En alas del viento 3.30 dice Ve aquí, no es mío, mía Delante de ti Para que te guardes Del cariño Ángel de Jehová Ángel de Jehová Llevaré mis ruegos Ángel de Jehová Llevaré mis ruegos Ángel de Jehová Llevaré mis ruegos A la eternidad Que estoy enamorando En alas del viento En un mar de angustia Ángel de Jehová Ángel de Jehová Ángel de Jehová Llevaré mis ruegos Que Cristo doliente Tente mi fiesta Mi pena resuelto Muy triste la espera Si tú me abandonas Muero en las tinieblas Ángel de Jehová Llevaré mis ruegos En alas del viento Al Dios de los cielos Solo espero Aliviar la pena De mi corazón Y llévale mis penas A la eternidad Que estoy enamorando De mi muerte A tu Y ángel de Jehová Llevaré mis ruegos Llevaré mis ruegos Llevaré mis ruegos Llevaré mis ruegos Ángel de Jehová Llevaré condensanız A tu